Música Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos Morena es la esperanza de México Música Bueno, dicen que una imagen dice más que mil palabras Ya vio usted al animal mayor o al animal líder hablando de la granja Hablando de aquella parodia o de aquel formulario que habla de los métodos y los sistemas del cerdo mayor para controlar, para engañar y para inducir a la población Pues hoy, ve usted, cuando era candidato, cuando era opositor y hoy, dicen por ahí que cae más rápido un hablador que un cojo o el hocicón muere por la boca y hoy México, frente a una transformación de cuarta vivimos lo que ya aquí hemos dicho mucho lo que aquí está viviendo la población y estamos viviendo todos que somos víctimas de esta o de este trastornado o de este que está intentando inducir y manipular a través de lo que él señalaba como gobiernos represores y represivos y hoy es la mentira la farsa y créame un personaje de caricatura chistoso pero vaya que como nos ha hecho daño al país mire, vamos a recordar nada más tan fácil 80 años se tardó el PRI ese partido de rateros institucionales junto con los comesantos y cagadiablos del PAN pero duraron 80 años para destruir a México y este el cerdo de la granja solamente dos años y meses y hoy tiene a México en el hoyo más profundo en el despeñadero y hoy vemos que la esperanza famosa de todos los hombres y mujeres de este gran país se está yendo por el caño estamos y escuchó usted escuchó las expresiones estamos a unos días a unos meses de una elección muy esperada una elección que marca un parteaguas y la mitad de esta administración de miedo y de terror dos años y meses para como buen estómago e intestino y como buen colon cerdo de la granja hoy ha hecho pedazos la economía ha hecho buenos negocios con el narcotráfico ha acabado con el empleo y sigue dividiendo con esa sistemática desequilibrada forma de gobernar en ese discurso destructor y destructivo donde a los mexicanos nos ha dividido porque prácticamente todo indica que esa es la fórmula que ha utilizado el cerdo de la granja para inducir someter dividir fracturar y lograr lo que ha logrado mexicanos a través de las mentiras sistemáticas como un mitómano enfermo pero que tiene y cuenta con esos todavía zombies que creen en la transformación de cuarta y que ven un partido como es el de Morena y el liderazgo del cerdo de la granja de Palacio Nacional como la solución sin darse cuenta que hay hambre muerte descuido todo lo que implica que estamos sin rumbo sin brújula y nos estamos yendo créanme usted al peor momento en los últimos 100 años en el país este el cerdo de la granja como usted escuchó y vea el discurso vea la forma de expresar las ideas de alguien que ha tenido créanme usted la desfachatez la desvergüenza o tal vez el tino obviamente con los que destruyeron en 100 años al país y los que se han convertido hoy en los socios mayoritarios frente a un pueblo con temor con miedo con desesperanza estos son los animales de la cuarta transformación de Morena y el que usted vio es el cerdo de Palacio Nacional y el del Gracias por ver el video.